Ya terminó la tanda, están ahí, continuamos. Hablan de ovnis, hablan de rituales satánicos, o sea, hasta dónde es cierto y hasta dónde no prevé. Yo justamente estoy viviendo cerca acá del cerdo, entonces tengo unos vecinos que me hablan, yo soy súper incrédulo, siempre que escucho nomás, no opino, pero me hablan de objetos, nubladores, con luces, que tal vez cuando hay tiempo feo o está nublado a la tarde o a la noche, baja detrás o encima del cerro. No sé bien qué es lo que habrán visto o se imaginaron. Después está el tema de los rituales, bueno, hay un lugar más o menos desierto, la gente, los muchachos se juntan a sacrificios. Ustedes dos cuídense, yo no estoy acá para ponerle curita a nadie. Podemos grabar arriba nomás. ¿Por qué? Vamos a matar acá, subiendo de espaldas. Hay otro camino relativamente más fácil. No, igual nomás. No, vamos por esto, vamos por esto. O sea, hay un lugar fácil y un lugar difícil para subir. Sí, este sería el sendero que se utiliza para la estación en la vía cruz. Ok. Y hay otro, el más fácil que yo suelo utilizar cuando hay gente de edad o chiquitos, grupos grandes, para tener más control. Sí. Hay que pegar la vuelta un poquito, hay que caminar más, pero es menos empinado. O sea, nos está complicando la vida ahora, Freddy. Sí, sí. Básicamente. Es el más difícil para subir la piedra, una pancita. Qué suerte. Como ven, me están super cansados de tocar de las piedras. Sí, en serio es peligroso el tema acá, ¿eh? Estas son las estaciones de la estación en la vía cruz. ¿Cuántas son las estaciones? ¿Cuántas son las estaciones? Bueno, estoy preguntando. ¿12 no son? Silvio. ¿Cuántas son? 14, 15. 14, 15. Ya no soy yo que les tienen firmado a ustedes, ¿eh? Esta es una estación de vía. O sea, este vía cruz y no me acabe. ¿Y acá se sigue directo acá? Seguimos, seguimos. Guarda, subida, por favor. Acá no está Tom Cruise, así colorado. Fíjate que casi no se ven las casas. Casi distingue las cuadras, por ejemplo. No está lleno de árboles. Uno de los árboles que más se ve, se nota, son los cocoteros. Los indígenas tenían como árbol sagrado el cocotero. Sí. Según la mitología, tu padre le entrega al varón, lo calla nuestro. Sí. Y a la mujer, el arasá. Sí. El guayabo. ¿Por qué? No explica mucho, pero... Es lo que había, capaz. Por ahí les dijo... No hay que complicarse tanto tampoco con la mitología. Por ejemplo, bueno, pues, hay cambios en el grupo, que las circunstancias, el tiempo nos ha obrillado a que se realicen. Y me gustaría que la gente, tu público, conozca a los potrillos, a la sangre joven de Bronco este renovado y rejuvenecido. Este, y quisiera que, pues, que se presentaran cada uno de ellos. Dale, por favor, preséntese. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Cantú, patrista Bronco, el Gigante América. Hola, amigos, yo soy René Guadalupe Esparza y soy el segundo bajo de Bronco, el Gigante América. Muy bien. Yo soy el más grande de la familia. Raviro Delgado Esparza. Toco los teclados y el acordeón. Genial. ¿Y por aquí? Hola, ¿qué tal? Yo soy José Adán Esparza y soy el guitarrista de Bronco, el Gigante América. Súper. Pues sí, yo soy Guadalupe Esparza y son mis hijos todos, el mayorcito es mi compadre Raviro. Pero todos estamos aquí en familia y muy contentos. La idea, ¿sabes qué? Es que Bronco no termine, que Bronco continúe. Por eso ellos van a tener la estafeta y un compromiso muy grande, que ellos todavía están a tiempo de rajarse si lo deciden así, porque el compromiso es muy grande. Sigue el legado familiar. Y la gente, la gente tiene que exigirles. Aquí no se trata de legado, se trata de gente que tenga talento, no hijos de papi. Entonces aquí tenemos que trabajar duro, ya ellos lo saben. Ya tenemos un año y medio, nos han demostrado que están enamorados de esto como lo estamos nosotros. Tenemos un disco recién hecho que se llama Por Siempre Tuyo, Primer Sencillo, como Balón de Jútbol. Este es el primer sencillo que ya tenemos en vídeo por todas partes. Ya has estado y medio roto, casi loco, detienes el corazón. Voy a ir rodando en pasto seco, casi muerto, como un balón de fútbol. Chicos, ustedes que son los nuevos potrillos, ¿están al tanto de que Paraguay, o sea, aquí en Paraguay, Bronco es el grupo que llenó más gente en cualquier otro concierto? Sí, estamos conciertos de eso. Es la segunda ocasión que nosotros ya tenemos la oportunidad de visitar Paraguay. Y sí, el venir a veces en algunos programas o amigos ya de la agrupación que se han hecho en las quieras que ellos han tenido aquí, nos demuestran, nos enseñan vídeos, anécdotas de todos esos lugares donde Bronco rompió récords y cosas así. Entonces es algo que nos emociona mucho a nosotros y que esperamos que esto siga, que siga avanzando, que la agrupación siga llenando muchos conciertos, es que el grupo siga haciendo más historia. Fija que sí, porque 80 mil personas. Estamos hablando de... Sí, sí, sí. Para nosotros es muchísimo porque somos poquitos. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces 80 mil. Nosotros somos más poquitos. Nosotros. Sí, también. El grupo, el grupo. Y lo que le iba a explicar es que normalmente llama la atención a primera vista es el grosor de las paredes, que vemos que acá, si yo soy acá, tendrá medio de espesor. De espesor. Los que construyeron tuvieron en cuenta eso para aislar térmicamente la iglesia. Térmicamente. Porque acá está fresquito. Sí, sí, sí. Porque primero las paredes son de adobe. Sí. El adobe ahí, el calor. Segundo, el techo es bastante alto. El aire frío tiende a bajar, el aire caliente tiende a subir. Y tercero, el tema del grosor de las paredes, que hacia atrás hay unas paredes mucho más gruesas. Sí. Y eso se deduciendo, entonces, que al atarecer el calor pega más fuerte, entonces se pensó en aislar mayormente ese calor. Por eso que aquí vamos hablando de que sale y que se ponga y se salga al sol. ¿Qué son los nombres en la butaca? ¿Qué son los nombres de personas y nombres de familias, de los queridos, de los asientos? Sí. Como agradecimiento a esta gente, estos son personas que estuvieron colaborando en distintas formas para que haya flores, velas, limpieza dentro de la iglesia. Me parece que todo lo que vemos que no sea blanco es madera tallada. Sí. Todo lo que tiene color dorado y otros colores, madera tallada a mano. A mano. ¿Todo esto? Sí, se sabe que el maestro que estuvo a cargo, estuvo dirigiendo esta obra, por lo menos la ornamentación, se llama José de Sousa Cavadas, portugués contratado por los franciscanos. Los confesionarios también, bueno, parte original, el púlpito. ¿Uno se puede seguir confesando ahí tranquilamente, hasta hoy en día? Se usan ya hasta los más chiquitos. Los más chiquititos. Las partes originales ya se trata de conservar para... Tienen demasiado pescado ya acumulado dentro. Ya, mucha energía neactiva. Hay mucho aporte de la sabiduría indígena. Por ejemplo, ellos si bien utilizaban... O sea, da la sensación, se llevaban todos bien en esa época, al menos durante la construcción de la iglesia. Sí, sí, sí. Y bueno, se habla también de los franciscanos que sabían llegarle a los indígenas, incluso más. No sé si es bueno comparar que los jesuitas. Los jesuitas tenían una forma así más bien impositiva casi. Ah, una competencia ahí entre cultura. Es hermoso. Entonces, la congregación franciscana se atribuye el Luis de Bolaño, por ejemplo, que haya traducido oraciones al guaraní. Y bueno, ellos supieron adaptarse más a la cultura local. Dejaban que aportaran mucho a los indígenas. Por ejemplo, las pinturas, les voy a explicar, desde extractos vegetales, las imágenes de flores. Son todos de la zona, de la región, del Burujuyá y esas cosas. Los rostros de los angelitos son más parecidos a los indígenas que europeos. Vamos a acercarnos al altar. Es un conjunto de imágenes humanas que antiguamente se utilizaba para catequizar. Él es medio oriental. ¿Él quién sería? Ahí está. El padre creador se hace llamar. En realidad sería como Dios. Claro. Raro, una forma humana como Dios. Pero utilizaban las imágenes para... Como aportar a los indígenas. Nuestros ancestros no tenían uso de literatura. No sabían leer, escribir. Entonces, a través de las imágenes y a través de la música. Por eso la ubicación del coro también es importante. Es momento mucho más de Yaguaron, Yaxaca, Tur, Ere, Ere, a mil kilómetros del mar.